Y ahora le doy la palabra al distinguido ambasado de la República Dominicana. Se desarrolla en Guatemala y por eso estamos aquí. Respaldamos que con la anuencia de todas las partes, la Secretaría General actúe como mediadora y confiamos que este proceso fortalecerá el Estado de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Guatemala. Agradecemos también la intervención de don Bernardo Arevalo. Su esfuerzo no pasa inadvertido ni se toma a la ligera. Al contrario, es una señal alentadora que suscita optimismo en medio de la incertidumbre y los asomos de volatilidad. Permítanme ahora hacer referencia a un comunicado emitido por Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana hace unos días. Países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia del día 1 de octubre. Nuestros países expresaron, y cito, su profunda preocupación por las intervenciones reiteradas de la Fiscalía de la República de Guatemala. Las cuales van en detrimento directo de la independencia de poderes y de la clara voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía de ese hermano país. El allanamiento y el decomiso de actas electorales representan un nuevo intento injustificado de cuestionamiento y deslegitimación al proceso democrático electoral. Estimados y estimadas colegas, la crispación y el enfado que afronta una parte de Guatemala no parece ser un mero episodio aislado de disconformidad pública. Se trata de un fenómeno complejo, provocado en parte por esas acciones judiciales recientes contra el presidente electo y el Tribunal Superior Electoral. Se han avivado las pasiones populares y despertado un sentido de urgencia en parte de la ciudadanía que se materializa en manifestaciones cívicas de carácter público. Los efectos no deseados de estas reacciones ciudadanas no se han hecho esperar, pues como señalara el Canciller Búcaro, con sentida y válida preocupación, las protestas que generan bloqueos en vías públicas dificultan el tránsito de personas y mercancías, especialmente alimentos y medicinas. Incluso, la operación normal del transporte aéreo podría estar en peligro debido a la falta del suministro de combustible. Señor Presidente, se ha dicho que el derecho a la manifestación es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática y no podríamos estar más de acuerdo. Pero ahí es precisamente donde yace una paradoja. Mientras se criminalizan las protestas y se enfatiza el supuesto peligro que representan para la libre locomoción, se deja en el aire un gran silencio acerca de otros asuntos de vital importancia, tales como los intentos de subvertir la voluntad popular u otros temas, como los mencionados por el Secretario General en su intervención. Esta selectividad en la aplicación de la ley y en la defensa de los derechos no solo socava la integridad del sistema legal, sino que también puede deslegitimar las instituciones. Y no se trata simplemente de una disputa judicial o política aislada. Lo que presenciamos es un peligroso incremento en la polarización social. En este escenario es imperativo que como comunidad internacional promovamos un clima de diálogo inclusivo y apertura institucional. Me permito ahora hacer una reflexión sobre una noción que a menudo se presenta como un escudo frente a la crítica internacional, la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano. Si bien es cierto que estos principios son fundamentales para el ordenamiento internacional y la paz entre las naciones, es crucial entender que no pueden ser invocados de manera indiscriminada. La soberanía no puede ni debe convertirse en un refugio para los Estados que incumplen con sus compromisos internacionales y principios democráticos que todos hemos acordado promover y proteger. Esto, lejos de ser una violación de la soberanía, es una manifestación de la responsabilidad colectiva que compartimos en la salvaguarda de los valores y principios que sustentan nuestras sociedades libres. No estamos aquí para decir a los Estados soberanos cómo deben conducir sus asuntos internos, pero cuando los compromisos son quebrantados, la comunidad internacional, incluyendo a los Estados miembros de esta organización, tenemos la responsabilidad y me atrevería a decir el deber de hablar al respecto. Es en estos momentos donde el silencio es cómplice y el diálogo se convierte en un imperativo. Señor Presidente, las voces del pueblo deben ser escuchadas, no silenciadas, respetadas, no reprimidas. La protesta pacífica es un derecho humano fundamental y un pilar de cualquier sociedad democrática. Es, por tanto, inaceptable que este derecho sea amenazado o coartado. En este contexto, el valioso legado de la civilización maya nos recuerda que el tiempo es cíclico, que las acciones tienen consecuencias y que la estabilidad requiere de un compromiso firme con los principios y los procesos que nos rigen. Para concluir, hacemos un llamado a no olvidar la importancia del equilibrio en un mundo que oscila peligrosamente entre los extremos. Como los mayas entendían la interconexión de la oscuridad y la luz, del día y la noche, los líderes en Guatemala tienen hoy el desafío y el honor de unir un país, de ser luz en la sombra, el puente sobre las aguas turbulentas. Exhortamos a Guatemala a mantener viva la maestría maya de tejer redes de alianza y colaboración. Y cuando llegue el día en que todo esto haya pasado, que el aprendizaje y la madurez resuenen como los ecos en las grandes pirámides de Tikal, trascendentes y perdurables. Que la historia sea una que se cuente con lágrimas de gratitud, no de sufrimiento, y con sonrisas de admiración y no con el crujir de dientes. Una epopeya en la constelación del destino nacional guatemalteco. En el crepúsculo de esta reunión, hacemos un llamado a que estos principios y valores ancestrales sean la brújula con la cual naveguemos todos y sean el viento que eleve nuestras alas. En este espíritu, ofrecemos nuestros votos más profundos para que este proceso sea la semilla de un nuevo amanecer en el que todos puedan encontrar luz en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias.